chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración para cancelar los planes del enemigo padre señor vengo ante ti en este día necesito de tu ayuda señor necesito tu poder sobre mis enemigos aquellos que han prometido que nunca llegaré a algo en la vida aquellos cuyos planes y agendas para mi vida son de destrucción oro para que destruya sus planes sobre mi vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está señor dios oro para que por tu misericordia sólo tu consejo permanezca en mi vida todo lo demás y los planes de los malvados sobre mí están esparcidos por el fuego llamo al fuego del altísimo para que descienda al campamento de los enemigos y los reduzca a cenizas en el nombre de jesús por las llagas de jesús por los clavos de jesús señor padre oro para que los arcángeles de la gloria desciendan poderosamente al territorio de los enemigos y destruyan su agenda para mi vida para mi vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús por los clavos de jesús hecho está hecho está hecho está hecho está señor quiero que esparzas el lenguaje de mis enemigos oro para que provoques una gran desunión en medio de ellos y haz que se destruyan a sí mismos por su propia maldad en el nombre de jesús estamos desbaratando dios desbarata ahora los planes del enemigo inclusive hay enemigos enemigos cercanos o familiares que tú prosperas y haya envidia de tu entorno de amigos de trabajo prosperas y haya envidia no te dicen de frente pero de espalda hablan mal de ti eso no sirve si un amigo habla mal de ti no es tu amigo tu amiga déjalo ir con amor y sin dolor bendícelo y suéltalo suéltalo no mendigas amistad de quien no la puede dar decreto que de ahora en adelante el espíritu de la verdad el espíritu de la divinidad del trono del santo israel concederá sobre mí en el nombre de jesús toda bondad abundancia y protección oro para que el espíritu santo de dios comience a guiarme en todos mis caminos oro para que no encubras el secreto de los enemigos sobre mí que no me haga daño ese secreto que el secreto de ellos sea público oro para que siempre revele sus planes sobre mi vida en el nombre de jesús que no me puedan hacer daño señor jesús te pido por su muerte y resurrección no permitas que mi enemigo triunfe sobre mí oro para que en todos los sentidos me conceda la victoria sobre mis enemigos no dejes que se regocijen en la victoria sobre mí cada uno de sus planes me ha sido revelado en el nombre de jesús porque la sagrada escritura dice que el secreto del señor está con aquellos que le temen yo te amo y te temo señor te honro oro para que me reveles el secreto de los lugares oscuros en el nombre de jesús chivara sarabara sarabara alabanza líbrame señor de mis enemigos y destruye ahora los planes que tienen sobre mí ellos ahora quiero que prepares en este momento un vaso con agua por favor quiero que lo prepares un vaso con agua potable y traes un poquito de sal y quiero que la eches allí encima mezclala un poquitico solamente un poquito y yo voy a orar yo te exorcizo sal y agua en el nombre del padre del hijo del espíritu santo a mí quiero que te persigues tres veces y bebas en este momento por favor un trago de agua vas a ir bebiendo esa agua durante la oración también quiero que enciendas una velita en este momento una velita de cualquier color preferiblemente blanca enciéndela enciéndela es el momento de encenderla chivarara sarabara alabanza la barachara alabanza si también tienes una varilla de incienso también quiero que la prendas un incienso del otro del de la iglesia también quiero que lo inciencias perdón lo prendas y se vaya quemando déjalo que se queme la vela la apagas al acabar la oración san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímalo Dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha concedido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas hecho está hecho está hecho está hecho está alabara charabara sarabara alabanza señor Dios así como ayudaste a José a escapar de todas las trampas y astucias de los enemigos a lo largo de su vida así como lo llevas del punto cero al punto del héroe oro para que me ayudes a superar la trampa del enemigo en el nombre de Jesús oro para que el fuego del altísimo se apague ahora mismo porque la escritura dice que el fuego irá delante del ejército del señor y consumirá a sus enemigos oro para que el fuego de Dios altísimo antes destruya a todos mis enemigos los envidiosos los malvados los falsos amigos todos los que maquinan hacerme daño quitarme la vida quebrarme lastimar mi honra mi buena reputación mi nombre todo eso lo expulso lo rechazo ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús por las llagas de Jesús hecho está hecho está hecho está todo el dolor todo eso lo expulso inclusive antes de estar en el corazón del enemigo antes de que el enemigo piense hacerme daño yo cancelo todo plan por la sangre de Jesús se retira ese espíritu a la luz de Dios decreto ahora por el poder del altísimo todo todo soy amor toda mi vida es amor es bendición oro para que hagas que mis enemigos se queden ciegos por su causa por mi oración decreto por el poder en el nombre de Jesús que harás que mis enemigos se vuelvan sordos sobre mis asuntos en el nombre de Jesús cada uno de sus planes y agenda sobre mi vida se cancela en el nombre de Jesús quiero que bebas ahora un traguito de agua a la que tienes allí esorrizada y quiero que se persigues tres veces una dos y tres Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo en este momento por la sangre de Jesús por las llagas de Jesús ahora hecho está hecho está hecho está cancelo todo plan del enemigo de maldad sobre mí mi economía mi familia mi salud física y espiritual mi fe todo lo cancelo toda maldad solamente recibo las bendiciones la abundancia la paz los milagros de las personas buenas que me quieren hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de Jesús hecho está hecho está todo lo que ha salido lo amordazo lo pisoteo lo quemo lo humillo y lo mando a la luz de Dios para que nunca más regrese por las llagas de Jesús por la sangre de Jesús bendito sea Señor yo te alabo y te bendigo porque eres grande hecho está bendito sea mi Señor bendito sea mi Señor la fe activa el poder de Dios mire mire mi querido hermano siempre encontraremos personas envidiosas en el trabajo en la universidad en el colegio inclusive en la misma familia por eso un secreto es que no cuentes tanto tus proyectos dejas que se vayan moviendo no le cuentes a tanta gente tus proyectos porque la gente no está preparada muchas veces para escuchar tu avance y tu progreso gente envidiosa o te van a decir que tú no puedes que tú no sabes nadie te va a escuchar no mentira del diablo tú eres valioso eres valiosa eres bendecida talentosa fuerte eres un milagro eres esprendido eres una chispa divina eres noble talento puro talento yo lo creo así en fe y te veo viajando mi querido hermano te veo escribiendo libros te veo cantando canciones te veo preparada para el cambio para tu vida no allá en la miseria en la esquina rinconada triste depresiva con pastillas no sino creyéndole a Jesús que tiene un plan para tu vida por eso cancelamos los planes del enemigo y dejamos solamente los planes de Dios para tu vida hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de Jesús Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén si estás atravesando dificultad te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús me puedes escribir son cientos los milagros de las personas que hemos ayudado en todo el mundo a sanar a liberar a pasar al siguiente nivel de tu destino mi querido hermano la fe activa el poder de Dios todo es posible si crees grandes milagros para tu vida un abrazo de luz para ti te quiero muchísimo chalo recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión ni ansiedad y no mejoras el padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén que la fe